las viernes de ayuda tv que tal amigos el día de hoy les estaré enseñando a cómo hacer una linterna de trabajo esta linterna les servirá mucho para cuando estén trabajando en el motor o debajo del carro lo que vamos a necesitar para la linterna va a ser algo bien sencillo lo primero que vamos a necesitar es un pedacito de tubo plástico de tres cuartos unas respectivas tapas que van a tapar aquí en el tubo de los dos lados los dos tapitas vamos a necesitar alambre negro y alambre rojo la medida del alambre es de 18 vamos a necesitar estos clamps que nos van a servir para poder conectar la linterna y nuestras luces LAD que ustedes la pueden comprar en línea o en cualquier tienda donde vendan luces LAD ustedes eligen que tipo de luces le pueden poner a su linterna esta linterna es muy sencilla pero muy útil para cuando estemos trabajando en nuestro auto bueno vamos a comenzar con el proyecto aquí tengo ya una luz que le voy a poner trae su pegamento para que ustedes se lo pongan es como un sticker que le quitan el papelito y se la pegan por aquí atrás en el caso de esta yo voy a optar por ponerle silicón mejor porque muchas veces esto tiende a despegarse entonces como va a ser una linterna de trabajo prefiero y voy a optar por ponerle silicón no tiene que ser silicón de alta temperatura sino un buen silicón que solo nos sirva para pegar aquí trae el alambre lo primero que voy a hacer es poner una luz aquí y le voy a abrir un oito aquí para poder sacar nuestro cable hacia afuera como voy a poner dos luces entonces voy a abrirle un agujerito aquí y otro aquí o sea van a ser dos agujeritos los que vamos a estar abriendo entonces vamos a comenzar a hacer eso ustedes más o menos calculan el tipo de blade que van a utilizar para poder abrir el agujero tiene que ser si es un agujero muy pequeñito pues vamos a usar una blade como estas bien pequeñita solo para que nos pase el cable bueno vamos a comenzar a abrir los oitos y ya mostraremos cuando estén pasando los cables por los agujeritos abrimos los dos agujeros uno aquí y otro aquí le marcamos con la luz donde iba a ir el agujerito y recuérdense que la misma luz debe tapar el agujerito donde va a ir el cable así que aquí le hicimos el agujerito y lo traspasamos o sea de un solo hicimos los dos agujeritos para que quedaran de la misma posición una luz por aquí y otra luz por acá entonces de esa manera de esa manera vamos a pasar el cable vamos a meter el cable por aquí así y ya ustedes van a ver el cable tiene que salir por aquí los dos cables porque van a ser dos luces le pusimos la tapita aquí para que el tubo no se mire abierto esta es la misma tapa que vamos a poner aquí al final también que son de tres cuartos ustedes pueden utilizar tubo más grueso si quieren de una pulgada de una pulgada es suficiente porque más gruesa como que se va a ver rara no entonces así va a quedar y ahorita voy a pegar las luces y voy a sacar los alambres entonces así nos debería de quedar ya pegada aquí está saliendo el primer cable ahorita voy a pegar el la otra luz y así debería de quedar entonces vamos a continuar recuerden que puse silicón aquí atrás así quedaría la linterna y aquí están los cables entonces vamos a seguir con lo siguiente lo siguiente es que vamos a necesitar cable cable negro y cable rojo dependiendo de qué tan larga quieran ustedes la linterna pues esa es la distancia que vamos a dejar con el cable si quieren que la linterna les llegue bastante lejos pues van a usar más cable o si quieren que no sea tan largo el cable pues ustedes mismos le ponen el cable que ustedes quieran en este caso yo lo voy a dejar un poco largo porque a veces trabajo debajo de los carros y entonces se necesita que el alambre esté largo vamos a continuar una de las tapitas le vamos a abrir un agujerito aquí otro agujerito aquí que es donde vamos a pasarle el alambre para hacerle un agarrador tengo listo aquí el pedazo de alambre que utilicé de un gancho de ropa corte un pedacito de eso y de esa manera vamos a hacer el agarrador para la linterna así es como paso los alambres por aquí ya le hice el agarrador con el gancho de ropa un agujerito aquí, el otro aquí y voy a hacerle un nudo aquí al alambre para que cuando se jale pues no se vayan a venir las conexiones ahorita les enseño aquí hicimos el nudo ya, ahí está atravesado el alambre entonces lo único que vamos a hacer es conectar aquí los los alambres, los rojos, todos los rojos juntos con los negros los dos rojos con este rojo y los dos negros con este y de esa manera vamos a cortarle un pedacito aquí y ya entonces metemos los alambres y ponemos la tapa le ponemos silicón aquí en este lado para que quede sellado y de esa manera pues ya estará casi terminada la linterna ok amigos así queda terminada ya nuestra linterna de trabajo así queda terminada lo único que queda es probarla lo haremos cuando esté oscuro para ver realmente si nos va a alumbrar bien en el trabajo o no aquí pueden observar, yo le puse bastante cable porque se necesita para estar abajo del carro o trabajar por encima del motor así que la vamos a probar en un rato y ya veremos el resultado final de nuestra linterna costo de las linternas de 8 a 10 dólares lo mejor de todo es que va a funcionar con la misma batería de nuestro carro y no tenemos que preocuparnos de estar comprando baterías bueno vamos a ver el resultado ok amigos pues entonces vamos a ver el resultado final de nuestra linterna el negro va a ir con el negro y rojo con rojo aquí está bien como pueden observar esta linterna nos puede servir de mucho si vamos a trabajar debajo del carro si necesitamos checar alguna llanta le dimos bastante cable para que ustedes puedan observar como funciona como funciona nos vamos a meter debajo del carro para que vean que por ejemplo si necesitamos checar algo abajo tenemos todo el acceso para poder checar con nuestra linterna y de esa manera podemos checar si lo queremos colgar a la hora de estar trabajando aquí en el motor como pueden observar es un buen invento y trabaja con su propia batería no necesitan ponerle batería si la desconectan de aquí y la vuelven a conectar lo bonito, las ventajas de una linternita de estas es que son LED y no le gastan nada nada de batería a su automóvil y pues como les repito tienen la ventaja que no se les va a desgastar la batería y pues espero que les ayude y espero que pongan en práctica las cosas que les mostramos aquí en el canal como siempre les invitamos a suscribirse a comentar a darle like a nuestra página de Facebook y también comentarles de que estaremos subiendo próximamente videos a otro tipo de videos otro tipo de ayuda ya que como nuestro canal lo dice es un canal de ayuda entonces les comentamos que siempre vamos a seguir subiendo videos sobre autos pero estaremos subiendo videos de otro tipo de ayuda también ya ustedes se darán cuenta les invito a que los miren ya que es importante aprender algo de otras cosas que en un futuro nos pueden ayudar así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por visitarnos!